En Málaga, dos hermanos que presuntamente se dedicaban a cometer hurtos en diferentes barrios de este municipio y en un sector de la vereda Tequia de San José de Miranda, fueron capturados por la policía judicial y el CTI. Estas personas aceptaron cargos y fueron enviados a un centro penitenciario. Dado las diferentes quejas que ha presentado la comunidad de Tequia, Versalles y demás sectores contiguos en el municipio de San José de Miranda y Málaga, frente a diferentes situaciones de hurto que se han podido sufrir dentro de estas áreas veredales. En el municipio de El Socorro, Santander, la Policía Nacional capturó a un sujeto de 28 años de edad que era solicitado por un juzgado del municipio de San Gil. La persona detenida estaba sindicada de hurto y de venta de estupefacientes. Fue capturado en pleno centro de la capital comunera. La persona detenida estaba sindicada de hurto y de venta de estupefacientes.